Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Estos son algunos remedios con comino, por ejemplo, para la flatulencia o gases. Puedes verter 2 gramos de semillas enteras o ligeramente machacadas en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Tomar una taza después de cada comida. Además, también otro remedio con comino puede ser para las dolencias pulmonares. Calentar el agua de una taza e inmediatamente agregar azúcar. Y la medida de comino recomendada para evitar un sabor demasiado concentrado. Deja reposar durante 10 minutos. Otro remedio con comino puede ser también para los dolores abdominales. Puedes disolver 2 y media cucharadas de semilla de comino en un poco de agua caliente durante aproximadamente 2 horas. Colar y secar cuidadosamente antes de triturarlas con un objeto pesado. Luego mezclar con un poco de harina y agua caliente lo suficiente para formar una pasta fina. Añadir algunas gotas de aceite de menta al agua caliente antes de agregar a los restantes ingredientes. Esparcir esta mezcla sobre un pedazo de muselina y poner sobre el abdomen para aliviar los dolores de hígado, estómago y vesícula. Motivos científicos para dormir la siesta. La impresión 3D al servicio de niños con discapacidad y Alzheimer. Factores para diagnosticar la enfermedad en 5 minutos. Bueno, la costumbre mediterránea de dormir tras la comida es tan buena para el cuerpo como para la mente. Nuestro ritmo de vida no nos ayuda en nada a la salud del corazón. Estamos cada vez más horas en activo e incluso dormimos menos. Con el tiempo, arañar minutos o incluso horas de nuestro reposo diario no hace sino aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, hipertensión e ictus. Por ello, dormir la siesta puede servir para reducir estas amenazas de salud. Según un estudio publicado en la revista International Journal of Behavioral Medicine, Dormir hasta 45 minutos de siesta ayuda a la recuperación cardiovascular tras una prueba de esfuerzo e incluso la presión arterial promedio era más baja que aquellos participantes del experimento que no durmieron tras la comida. Los preescolares que duermen una siesta a mediodía retienen mejor lo que han aprendido durante la mañana que los niños que no duermen a lo largo del día. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts que publica la revista Proceedings of the National Academy of Science, Los resultados mostraron que la memoria se había consolidado y el aprendizaje era mayor en aquellos niños que habían echado una cabeceada, confirmando el valor de la siesta para la memoria en las etapas de la vida dedicadas al aprendizaje. Siempre hay historias sorprendentes. Maxent, de seis años, que nació sin su mano derecha, se convirtió en el primer niño francés con una prótesis impresa en 3D, una tecnología barata y lúdica que no cuenta con ningún aval médico. Desde 2013, una fundación estadounidense, La E. Naval, ha lanzado una red filantrópica que pone en contacto a personas con impresoras 3D, con familias con hijos, a los que les falta algún dedo o una mano. Desde que nació este pequeño de la localidad de Sesiu, entre Lyon y Grenville, al este, ha logrado encontrar soluciones solo para vivir sin la mano derecha. Sus padres decidieron, cuando nació, no ponerle ninguna prótesis médica. Por lo tanto, esta prótesis 3D le permitirá experimentar nuevas cosas, sobre todo, porque es muy fácil de usar. No se necesita ninguna operación. La prótesis se acopla con un velcro y se utiliza tan fácilmente como un guante. Ahora tendrá una mano del color que le guste de superhéroe con una gran M de supermax, que podrá quitar o poner cuando lo desee. Va a ser divertido durante el recreo con los compañeros, asegura su madre. Es un aparato que se ajusta en el brazo con velcro y está destinado a aquellos que tienen una muñeca y una palma. ¿Y cómo evaluar en forma eficaz y rápida a través de cuestionarios y test neuropsicológicos si es Alzheimer lo que explica? ¿Por qué algo no está bien con un ser querido? La combinación de pruebas cognitivas más utilizada actualmente para diagnosticar la demencia, la llamada regla de oro o gold standard, puede llevar hasta dos horas a un médico experimentado. Un neurólogo en Estados Unidos desarrolló ahora un test de solo 10 puntos que puede ser completado en 5 minutos por un cuidador o familiar y que según su autor es tan efectivo como la regla de oro. Ciudad Médica Una charla amigable con nuestro invitado Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el tratamiento o la cura para la diabetes infantil. ¿Será esto una realidad? Quédese con nosotros. Hoy en Médico Directo tenemos el grato honor de recibir al Dr. Gerardo Armendariz, él es médico diabetólogo, también ozonólogo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a usted. Muchísimas gracias por su nueva gestión e invitarme. Muchísimas gracias para conversar temas de actualidad. Sobre todo, Doc, por esta nueva información que tenemos, yo tengo a la mano una noticia que dice la cura para la diabetes está al alcance de la mano según científicos de Harvard. Bueno, sí, nosotros los que nos dedicamos a la diabetes durante tantos años hemos venido diciendo la diabetes no se cura y no se cura y no se cura y no se cura. Yo vuelvo y ratifico eso porque también hay en el mercado promesas de que venga por acá y le curamos la diabetes, que le damos estas agüitas, le damos estas, hacemos cirugías para curar la diabetes. No se cura la diabetes. Pero, ya usted lo mencionó, en todo el mundo la gente está trabajando, Felita, en la cura de la diabetes, ya sea de la diabetes tipo 1 o de la diabetes tipo 2, que son entidades diferentes. Se llamarán iguales, pero son diferentes en cuanto a su evolución. Y sobre todo, doctor, porque siempre hemos sabido y, bueno, hemos hecho entrevistas, ¿verdad?, sobre el tema diciendo la diabetes va a quedar contigo para siempre, ¿no? Así es, es la dulce amiga, digo yo, yo le tengo puesto la dulce amiga que no le abandona a uno para hasta cuando ya Diosito le llame a rendir cuentas. Así es. Entonces, le cuento que, bueno, como le digo, en todo el mundo, los chinos, los japoneses, hacen unos intentos increíbles en cuanto a la cura para la diabetes, ya sea del sistema herbolario como el farmacológico. Ya usted lo mencionaba, hay en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Harvard, en Boston, están haciendo células que han cultivado, ya sea de diferentes tipos de organismos, especialmente del páncreas mismo, en donde Ufelita cultivan esas células y las ponen en el hígado, creando un páncreas nuevo, es decir, el páncreas que tenemos ya no serviría, pero este páncreas nuevo comienza a producir insulina, pero implantado en el hígado. O sea, es como un implante de un páncreas, algo así. Esa es una. La otra que salió recién, bueno, es última, esto de que la vacuna contra la tuberculosis, esto está recién en los últimos días, que si se pone a tiempo a un paciente de diabetes tipo 1, no la tipo 2, es bastante probable, al menos en ratas de experimentación, ya se lo ha logrado, curar la diabetes infantil. Interesantísimo. Ya esto lo decían, hace ya unos 5 o 6 años, los árabes también, que desarrollaron una vacuna, igual que se le ponía en los 2 o 3 primeros días de la diabetes tipo 1, también les curaron. Ahora, doctor, frente a esto, sobre la cura para la diabetes, que está al alcance de la mano, hablamos específicamente de diabetes infantil, doctor. Sí, o la tipo 1, ¿no?, que ahora hay el término infantil como que se le ha dejado un poquito de lado, pero es la tipo 1, es aquella en la cual el páncreas se auto elimina, se auto elimina. Y no tienen la necesidad de inyectarse insulina. No, al contrario, una vez que se ha autodigerido o se ha autodestruido el páncreas por falla en el sistema inmunitario o por algunas cosas que hasta ahora no se sabe, el resto de la vida el paciente debe usar insulina, porque ya su páncreas, caput, se acabó, y entonces es el que produce insulina, es la fábrica de insulina que se destruye. Digo, pero una vez que esta terapia que implica el trasplante de las células podría llegar a generar este páncreas, ya no tendrían la necesidad de usar la insulina. Definitivamente no. Si resulta esto positivo y tenemos por exámenes que uno hace, que se llamaría en este caso peptidoseo o insulina, uno logra ver que ese nuevo páncreas está produciendo insulina, ¿para qué voy a ponerle? No es necesario. De momento, doctor, ¿todavía esto sigue en investigación o ya se ha aprobado en humanos? Investigación. Al menos esta última que yo le menciono, la más actual de la vacuna sobre la tuberculosis, es recién aprobada ya en ratas de experimentación, pero ya en próximos meses, cuatro o cinco meses, ya entra a aprobarse a seres humanos porque la FDA ya lo aprobó. ¡Ay, qué bueno! Entonces vamos muy avanzados también en este proceso. Esto está bastante avanzado. Y el otro, doctor, donde la terapia implicaría un trasplante de células pancreáticas, todavía está en experimentación. Pero bastante avanzado. También. Esto del trasplante de páncreas, de la elaboración de células que produzcan insulina a partir de levaduras, también está avanzado. Esto se hace en laboratorio, doctor. Se hace en laboratorio. ¿Y después se introduce en el ser humano o cómo sería? Se introduce, se hacen pruebas de compatibilidad para que no haya rechazo, como cualquier trasplante, y se introduce y se espera, pues, que produzcan, que empiecen a producir esto, insulina, que sería la solución, la solución. Esto podría llegar a estar al alcance de todos, doctor. Porque se supone que… Muy difícil. Porque sí, esto es tan novedoso, tan impactante también y sobre todo tan revolucionador. Sí, uno como que piensa en la era espacial, más o menos, ¿no? Pero no, muy difícil que esté al alcance de todos. Sería lo ideal. Como todo en la vida, esto implica un costo altísimo. Primero implica la preparación de elegir el paciente ideal, idóneo para todo esto. Y debe haber, lógicamente, un estudio de algunos años para ver rechazos, estudios de… Prueba y ensayo. De efectos adversos y todas estas pruebas que se hacen. ¿Verdad? Mientras tanto, doctor, para los pacientes, sobre todo para los niños que están con este tipo de diabetes, ¿cuál es la recomendación, doctor? Bueno, actualmente, ellos, aquellos pacientes que tienen este problema, ellos deben estar usando insulina. No pastillas de ellos. No deben usar pastillas aquellos pacientes de insulino dependientes tipo 1. Pero también hay los niños no insulino dependientes tipo 2, que son diabéticos niños. Ese es otro tema. Ojalá lo topemos por aquí. Un tema tan actual y tan difícil que se nos viene. Son cosas que están ahí, que estamos palpando a diario. ¿Cuál es la causa, doctor, por la que los niños llegan a padecer esto? La diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 en niños es realmente la evolución. La nueva era, que es la obesidad en niños. Este es el que dispara una diabetes tipo 2 en niños. Y ahí es el problema. Así es. Ahí empezó. Imagínense un niño de 11, 12 años, obeso, súper obeso, que los hay, que los hay por culpa de las computadoras, por culpa de todas estas cuestiones que el niño solo se sienta a activar su sistema nervioso de ansiedad. Frente a la computadora y la ansiedad produce aumento del apetito. Entonces, yo como, 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 pero sigo jugando esta cosa de la computadora. Y bueno, y ahí están los obesos, la diabetes de pasito y otras cosas más que, ¿qué será que se nos vienen? Que nos envuelven, ¿verdad? Rápidamente. Sí, sí, sí. Tan rápidamente en estos tiempos. Doctor, la última recomendación para padres de estos niños que tienen la esperanza que en algún momento, pues, la cura de esta diabetes se haga realidad. Bueno, que esperemos. Que la diabetes no es del niño, es de la familia. No, no solo porque al niño le haya dado. Ya que decir que a él, póngale en una mesita aparte y en él la comida aparte y todo eso. No, la diabetes es de toda la familia. Todos debemos pensar como que tuviéramos diabetes y hacer la misma comida, el mismo ejercicio, etcétera, etcétera, porque es un modo de vida. Que hay que aprender a vivir con eso. No hay que golpearse el pecho y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó eso? No, si nos tocó, nos tocó. Pero hay que aprender a vivir con diabetes y de vivir de la mejor manera. Feliz de la vida, por lo menos sabiendo que tenemos una oportunidad de vivir en este mundo. Respirar y creer pues en el Dios que está arriba con nosotros y que nos permite estar dando un paso cada día. Muchísimas gracias, doctor. Toda la familia, entonces tenemos que cuidarnos y llevar juntos adelante esta característica que le tocó vivir a la familia. Así es, Ofelita. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. A usted, muy gentil, gracias. Y gracias también a usted, amigo y amiga, por estar día a día con nosotros. Hasta una próxima entrega. Un espacio para tu salud.